de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Navidad en los hospitales, se llama esta campaña. Los saludamos. Pablo, nos da mucho gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Vanessa Olivares, Raúl Farrán, los saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. La verdad que muchísimas gracias por la invitación y por el momento. Bueno, decíamos justamente, una misión realmente muy loable, muy justa. El momento es donde muchas personas estamos brindando y nos olvidamos que hay otras personas que lamentablemente no tienen que comer. Ustedes colaboran con ese tipo de personas a través de esta misión. Ese es el objetivo, ¿verdad? Mira, más que... Yo creo que se abarcan varios temas. Esto nace ya hace como unos 6, 7 años, donde de repente empezamos a darnos cuenta de que, bueno, está todo muy lindo, pasarla con la familia, compartir. Pero de repente, como decía Vanessa, uno tal vez puede ampliar un poquito la mirada y empieza a darse cuenta que hay gente que realmente la está pasando mal. Y que a veces uno mira hacia uno mismo, mira a su familia, mira... Y uno tiene sus problemas, pero cuando empezás a mirar hacia tu alrededor y empezás a mirar al prójimo y empezás a darte cuenta que hay gente que también está complicada y que también está viviendo situaciones más difíciles. Entonces, se dio la iniciativa ya hace varios años de poder compartir con, por ejemplo, las personas que están en el hospital, que están acompañando a algún familiar con alguna enfermedad o con alguna situación, con la misma gente que está haciendo la guardia, a su vez con personas que a veces están durmiendo en la calle, que están en situación de calle. Y lo que uno va a llevar y que va a compartir con su familia, armamos una mesa linda, grande, allí en el frente de cada uno de los hospitales, tanto en el Hospital Marcel Quiroga como en el Hospital Rawson, y compartimos con aquellos que realmente están pasándola en soledad. Para nosotros, la Navidad es el nacimiento de Jesús, y cada año que festejamos la Navidad y que festejamos este nacimiento, para nosotros es la esperanza de que en los corazones y en la vida de cada una de aquellas personas que está pasando un momento difícil puedan hacer esperanza, puedan hacer una nueva mirada, fuerzas nuevas, para poder llevar y retomar el año. Estamos viendo las imágenes, y son mesas realmente muy extensas, con muchas personas. Digo, ¿cómo acceden? ¿Cómo logran ustedes la comida? ¿Cómo logran ustedes los elementos que necesitan para esa noche, por ejemplo? Mirá, te cuento. Mucha gente se entera de la tarea, se entera de la actividad, nos llama y nos dice, mirá, me gustaría colaborar con, qué sé yo, desde pan dulce, pollo, comida, etc. Y a su vez, hay mucha gente que dentro de la iglesia, hay gente que nos conoce a través de la fundación, de los hogares Veraca, que les toca por diferentes situaciones pasarla solo, porque tal vez tienen los hijos en otra provincia, porque tal vez les toca pasarla solo, entonces dice, bueno, en vez de pasarla solo, vienen con nosotros y la pasan allí junto con esta gran familia, y bueno, así se suman varios colaboradores, solemos ser como unos 20, 30, y sumado a todos los que bajan del hospital, médicos, enfermeros, gente de seguridad, acompañante de algún enfermo, y se arman justamente estas mesas muy lindas, muy grandes, y a ver, no te voy a mentir, lo más importante para nosotros es poder transmitir un mensaje de fe y de esperanza. Totalmente. Más ahí, en ese lugar donde a veces la esperanza carece, y allí nosotros le metemos fuego, le metemos fuerza para que la gente pueda creer que aunque las cosas se ven complicadas ahora, si tenemos fe, Dios tiene el control de todo. Totalmente, Pablo, realmente espectacular lo que decís, el mensaje que das. Entonces, ¿ustedes eligen un hospital por año o siempre están en los dos hospitales más importantes? Digo, en el Marcial Quiroga y en el Rausen. Siempre elegimos estos dos hospitales, porque bueno, ya es un clásico, y gracias a Dios, presentando las notas, y con todo lo que hay que hacer, hemos podido poder estar allí, así que lo hacemos tanto en el Hospital Marcial Quiroga como en el Hospital Rausen. Bien. Muy bueno eso de estar, acompañar, más allá de lo que uno pueda poner en la mesa, que siempre es importante, pero digo, me parece que vos hiciste centro en algo sumamente interesante, el estar, el acompañar. No solamente para esas personas solas que a lo mejor comparten la cena con ustedes a disposición propia, sino por todos aquellos que no tienen con quién estar. Esos que están en los hospitales, y que en muchos de los casos, vos sabés qué pasa esto, los familiares lo dejan en el hospital y desaparecen y quedan los enfermos solos. Por supuesto, y mirá lo que te voy a decir. Muchas veces nos centramos en la mesa, en la comida, y que nos falte comida, y que haya comida, y comida, y hay gente que simplemente necesita que le prestes el oído, que la escuches, que compartas un momento con ella. Gente que pasa mucho tiempo en soledad, en situaciones que cuando una las escucha, por un momento piensa y dice, guau, qué privilegiado que soy. Realmente hay gente que la está pasando mucho más difícil, y en ese momento, los que parecen ser tus grandes problemas, se transforman en problemitas así chiquitos. Y ahí uno comienza a ser agradecido, ¿no? Y dar gracias por la familia, dar gracias por el hogar, por los hijos, por la esposa, por el trabajo, por la salud. Totalmente. Es una tarea muy linda. Sí, sí, sí. Vanessa. Bien. Muy buena esta actividad que están organizando. Hay teléfonos para colaborar, que los estamos difundiendo con el flyer que nos han acercado. Por ejemplo, para el Hospital Marcial Quiroga hay un número, y para colaborar, para la cena del Hospital Rawson o otro. Pero ustedes también tienen previsto, Pablo, una actividad en el día de mañana. Así es. Mañana vamos a estar en el Parque de Mayo a partir de las 18 horas en la Plaza del Sol, que le suelen decir que es esa rotonda, ese círculo grande de cemento que hace algunos años atrás se practicaba patín. bueno, allí armamos un escenario muy lindo y bueno, ahí se hace un pesebre viviente, se comparte un mensaje. Y bueno, como te decía hace un ratito, creo que en estos tiempos donde a veces uno suele estar un poquito más sensible, creo que nunca está de más una oración, creo que nunca está de más el tener fe y en creer que a pesar de las dificultades que han habido en este año 2022, económicas, etcétera, creer y tener fe que vamos a terminar el año en bendición y que lo vamos a comenzar en bendición. Muy bien, ¿a partir de qué hora, Pablo, es la actividad de mañana para quienes quieran acudir? Va a ser a partir de las 18 horas, 18.30 aproximadamente. Bien, y si quiero, tengo algunas cosas en mi casa para colaborar para la cena, ¿las puedo acercar a este encuentro también mañana? Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a estar allí y bueno, lo que sea, mientras que sea algo que tal vez no se eche a perder, pero desde un turrón, un pan dulce, un budín, desde comida, lo que sea, va a ser bien recibido. Muy bien. Bueno, Pablo, creo que está muy bien planteada la propuesta y también la invitación para quienes quieran sumarse a colaborar ese día, no solo con algún alimento, sino también con su presencia, con su corazón. ya vamos a estar difundiendo los números de teléfono para que se pueda colaborar con ustedes también. Bueno, muy bien, Pablo, un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor y bueno, y que haya muchos colaboradores, que haya muchas personas que estén con ustedes en esta misión tan hermosa que tienen, tan humana, fundamentalmente, porque de eso se trata, una misión muy humana de colaborar con los enfermos de los dos grandes hospitales. Un fuerte abrazo para ustedes, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta otro momento. Pablo Moreno, entonces...